está pasando en el país. Adelante, Elisalvador. Bueno, no es fácil analizar de forma tan profunda y precisa la coyuntura. Es un esfuerzo colectivo. Sin embargo, yo no hablaría muy seguro al condenar todas esas protestas que son manipuladas por ONGs, por partidos políticos o por organismos internacionales. No podría generalizarlo porque desde ahí caigo en un gran error. Pues estamos restando, estamos negando la posibilidad de que el pueblo siempre ha tenido iniciativa. Aquí hay siglos de lucha, siglos de iniciativa del pueblo y eso no se ha perdido del todo. Entonces no podría yo decir que todo está manipulado. Estamos, estaríamos diciendo lo mismo que el pueblo es un simple masa manipulada. Cuando no es así, siempre ha habido resistencia y eso lo puedo afirmar con mucha seguridad. Entonces, tampoco voy a negar de que todo este organismo ONGs, partidos políticos, inteligencia, grupos que se dedican a las 24 horas a infiltrar y robar información. Claro que están ahí. Es su deber, es su trabajo, es lo que hacen. Entonces, sin embargo, poder llegar a la precisación de qué lado está cada uno de los movimientos es todo un trabajo increíble porque, bueno, me atrevería a decir que creo que casi nadie o casi nadie podría tener tanta información. Sin embargo, lo que sí sabemos es de que durante varios años han habido bastantes iniciativas que han nacido del pueblo. Ahora bien, que hayan sido aprovechadas esas fuerzas, esos movimientos, mejor aprovechadas por la burguesía, eso es innegable. Pues, cada vez hemos ido llegando a una situación más desventajosa. Cada vez hemos ido llegando a una situación más difícil. Ahora, con la guerra de los 80, se incendió el país, se destruyó mucho y fue un caos controlado para aplicar un nuevo orden. Entonces, con ese nuevo orden, para comenzar, el estado de ánimo de querer seguir organizándose y luchar y conseguir los mismos objetivos trazados para comenzar, eso en buena medida, no en su totalidad, pero en buena medida fue abandonado y fue olvidado. Y sobre eso cayeron una gran invasión de la cultura occidental, cultura norteamericana. Entonces, hay una gran invasión de todos estos productos culturales que han venido enfermando la mentalidad. Entonces, ahorita, los que queremos volver a activar la lucha, los que queremos volver a organizar, educar políticamente, nos estamos enfrentando a todas estas mentalidades que han venido siendo construidas, financiadas por millones y millones de dólares, de parte de todos estos organismos internacionales. Las ONG resaltan ahí. Entonces, vuelvo a lo que planteé anteriormente. Hay una tendencia al fortalecimiento de un poder popular, pero le hace falta mucho trabajo, mucho esfuerzo. En la medida de que no se ha de ese trabajo, pues, obviamente se fortalece el enemigo y manipula más, manipula mejor. Sin embargo, también, lo que decía, bueno, de Europa, porque tiene una otra dinámica y por qué no en El Salvador, y es que esa es la cuestión, que primero hay que estudiar bien a profundidad todos los mecanismos que han venido aplicando para poder dividir, dispersar, reprimir y ocultar toda la protesta. Entonces, aquí se ha analizado bastante, bueno, todo lo que invierte el imperio para mantener el control del Triángulo Nord. Y no hay que extrañarnos todo ese esfuerzo increíble que están haciendo para poder mantener esta posición geoestratégica. Entonces, hay que tener a la vista eso, de que es un... O sea, estamos enfrentando a un enemigo que está aplicando gran diversidad de formas de represión. Bueno, aquí es, si aquí es a diario en las comunidades, a diario son las muertes, a diario son los despidos. Bueno, si el 2 de enero ya estaba la protesta de los vendedores de aquí nomás, la Zacamín, que estaban quedando sin lugar donde vender, pero también hay que ver por qué tanto vendedor. Bueno, ¿por qué será? Ahí está la cuestión. Bueno, que incluso incendiaron el mercado, el mercado, en la rabia que tenían en contra de las autoridades municipales. Pero también esa protesta, a pesar de que quizás tengan muy poco claro eso, también se deriva de cómo han venido organizando la economía y la política en la actualidad. que han dejado excluir a la, yo me atrevo a decir que a la más de la mitad de la población que estaría en condiciones, en energía, de poder desarrollar la producción, desarrollar la cultura, está abandonada, está tirada a las calles y está autodestruyéndose por medio de pandillas, armas, drogas, degeneración y todo tipo de males que a diario nos invaden. Entonces es una situación sumamente difícil, una situación con un, no solo un cerco, sino que son un montón de cercos, los cuales nos tienen atrapados. Ahora, poder diseñar las herramientas adecuadas para poder romper todos esos cercos, no es fácil, y no es una tarea de uno, ni de dos, ni mucho menos un solo grupo, sino que es un esfuerzo de todos los que estamos involucrados. Entonces, si extranjeros, si están, si los compañeros, por razones de la historia y de su vida, están fuera de esta realidad, están fuera pero adentro, por el tema económico. Pero no es de esperar a que alguien lo sume a la lucha, es sumarse uno a la lucha, es romper esa comodidad, porque de una u otra forma, también aquí la cultura que nos han venido enseñando, pero de una forma acentuada, es la cultura de la comodidad, y esa es la cultura de los norteamericanos, es la cultura gringa, la cultura de la búsqueda, de la comodidad, es solo buscar situaciones placenteras. Entonces, eso no viene acá. No viene, no debe de ser, pero es lo que a la gente le gusta ir asumiendo, entonces prefiere quedarse en su sillón y no salir a la lucha, a la protesta, a tirar piedras en la calle. Es más, ahora, inclusive, bastante odio, la gente que salimos a las protestas, nos hemos ganado el odio de una parte de la población. Claro, invalidas por toda la contaminación de los medios de comunicación, que les dicen que al final somos terroristas. Sin embargo, hay otro grupo de las poblaciones que siempre han apoyado, que apoyan y te dan el ok, y reconocen la idea justa y la lucha justa. Entonces, aquí la situación es sumamente caótica, compleja, pero, como lo vuelvo a recalcar, media vez fortalezcamos los esfuerzos de formación política, pero una formación con educación popular. Yo no estoy hablando de esa formación política académica, sino que estoy hablando de la educación popular. y que tiene que ir integrada a explicar todo el funcionamiento del sistema mundo capitalista. Y cómo en cada una de las regiones, cómo en cada una de las localidades, cada una de las realidades, tiene sus propias particularidades. ¿Algo pasa con la llamada? Estamos, estamos. Ah, entonces, respondiendo a la pregunta que decía, ¿pero por qué solo llegan y salen y defienden los intereses del gremio? Bueno, si son un gremio, tienen razón de ser, y tienen razón de defender sus intereses, y hacer un trabajo de coordinar cada uno de los gremios diferentes, con cada una de las localidades. O sea, todas las formas de organización posible, simultáneas, con un objetivo común, ese es el gran trabajo que se está apenas empezando a fortalecer. Y igual, lo vuelvo a decir, estamos aquí pendientes por cualquier apoyo, críticas, sugerencias, para poder mejorar el trabajo, porque realmente no tenemos la experiencia en ese trabajo. Esa es otra cosa. Nosotros hemos conocido juventudes, por ejemplo, desde Sudamérica, los cuales nos dicen, no, hombre, si nosotros tenemos 50 años de tradición, que tenemos organizaciones y partidos populares, tienen 50 años y estamos en pie. Pero, bueno, ya países como Ecuador han tenido otro proceso, un proceso diferente. En cambio, aquí ha habido un gran corte, un gran corte casi absoluto, que de una generación a otra ha habido un cambio tan profundo, y se abandonó la tradición organizativa y de resistencia, pero no al 100%. Sin embargo, lo que quedó, los requisitos de resistencia que quedaron en los años 90, hoy en día empiezan a tomar fuerza. Y también no estoy diciendo que se haya perdido del todo la tradición revolucionaria, si la podemos llamar así, no se ha perdido del todo. Entonces, es un trabajo grande y estamos orgullosos de tratar de fortalecer esa iniciativa popular. Vamos a agregar algo, Pablo. Dele, dele, bueno. Y vamos a traer un pensamiento de uno de los grandes revolucionarios respecto al caso, que tiene mucha relación con tu pregunta. Él decía que ningún partido político puede conducir un gran movimiento revolucionario en la victoria si no posee una teoría revolucionaria, un conocimiento de la historia y una comprensión profunda del movimiento práctico. Tenemos tres expresiones que son las que le faltan a todos los pueblos de América Latina. Los pueblos somos revolucionarios. No hay dudas de eso. Pero somos pueblos dispersos. Tenemos nosotros instrumentos que nos mantienen dispersos. Primero, la Iglesia. En este país hay cientos, quizás de miles, de sectas religiosas. Y cada secta es enemiga de la que tiene el vecino. Esa gente está totalmente dividida esperando el viaje al cielo, nada más, y que del cielo va a bajar alguien a componer el mundo. La otra cuestión que no hemos entendido todavía, los partidos políticos son creados para dividir a los pueblos, no para unificarlos. Entonces, si nosotros lográramos tener un partido que tenga lo que nos dice Mahogá, teoría y que nos lleve a la práctica, la cosa sería diferente. Porque es necesaria la educación política. Esto es muy necesario. Y vamos a los hechos. Aquí, por ejemplo, hubo, hace muchos años, antes de la guerra, dos organizaciones poderosas de campesinos, especialmente campesinos. La UTC y la FECA. ¿Y quién organizó a esa gente? No fueron los políticos. Fueron los sacerdotes jesuitas. Y por eso prácticamente terminaron con ellos. Y al terminar con ellos surgió una figura que era de derecha, que fue Monseñor Romero. Pero ellos aglutinaron a la gente a través de un pensamiento único. Un pensamiento que le llegó a los campesinos, le llegó a los obreros también. Nos unificó, aunque con diferencia de otra naturaleza, pero nos dio la guía para luchar. Y eso se hizo. Si de ahí nacieron ya la gente para el combate, para la lucha armada, desgraciadamente, a esa gente, pues, la asesinaron. No podían hacer otra cosa porque estaban aglutinando a la gente. Entonces, aquí ningún partido político representa a la clase trabajadora. Al contrario, la dominan. La masacran ideológicamente. Y tenemos organizaciones expertas en eso. La Asamblea Legislativa, por ejemplo, que es el órgano número uno enemigo de la clase trabajadora. Pero los trabajadores todavía no hemos entendido esas cuestiones. Cuando descifremos todo eso y lleguemos a basarnos en un verdadero programa revolucionario hecho por las ideas de los trabajadores, por su experiencia, por su lucha, las cosas van a cambiar. Y todos esos movimientos dispersos que hay ahora, llegarse a unir, eso sería fácil. Pero desgraciadamente, esa gente, aquí hay manifestaciones por el agua, por los baches. No, no, no. No, no. No, no. 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 No.